Ayer ya le contábamos esta historia, Verónica, quien fue detenida después de intentar devolver un iPhone que se encontró en la calle. Ya fue liberada, pero busca justicia por toda esta situación terrible que vivió. Y tiraron el saguano, empezaron a pegar bien feo y me asusté más. Acusada de secuestro y detenida por varios agentes, fue el inicio de presuntas torturas y abuso de autoridad que sufrió Verónica Inés, tras encontrar un teléfono celular y buscar a su dueño en calles del estado de Puebla. Verónica salió libre gracias a un amparo debido a que vulneraron sus derechos humanos. En exclusiva, narró a telediario las agresiones que sufrió dentro de los separos de la Fiscalía Antisecuestros de Puebla. El hallazgo fue el pasado 18 de octubre, en el fraccionamiento Santa María, en el municipio de Tehuacán, cuando Verónica regresaba a su casa después de visitar a sus familiares. Cuando yo venía de regreso para la casa, recibí varias llamadas a ese teléfono, diciéndome, bueno, en una de esas había una mujer que me exigía el teléfono, me dijo, Freddy, por eso supe el nombre del dueño, porque me dijo, Freddy, le dije, no, no, soy Freddy, soy una persona que se encontró el teléfono y lo va a devolver, pero lo va a devolver al dueño. Y me dijo, ella me lo exigía mucho, le dije, no, no sé quién seas, pero no te lo voy a devolver, se lo voy a devolver al dueño. Hizo publicaciones en grupos de WhatsApp y Facebook para tratar de localizar al dueño y entregarle el teléfono. Sin embargo, al otro día, fue detenida por agentes de la policía ministerial. Verónica trató de explicar a los ministeriales que se había encontrado el celular y lo devolvería a la madre del joven, con quien había tenido contacto horas antes. Sin embargo, fue enviada a la Fiscalía Antisecuestros del Estado. En el trayecto, fue golpeada por tres elementos, entre ellos una mujer. Y me golpearon, me golpearon y me dijeron que ha llegado por la amiga, me iban a golpear más hasta que les dijera yo la verdad. A Verónica la privaron de sus derechos, le quitaron su celular y no le permitieron llamarle a alguien para avisar que estaba siendo detenida. Sus familiares pensaron que había desaparecido. Cuando yo le dije a ellos que le avisaran a mi familia, que es donde me llevaban, me dijeron, ya se van a enterar. Fue hasta la madrugada del 20 de octubre que su hermana pudo localizarla e iniciaron con el proceso para tramitar un amparo por privación ilegal de la libertad y tortura durante horas que estuvo detenida. Y así fue como logró su libertad. Sí, recibí tortura porque me quitaron el aire y yo quería quitarme esa bolsa y no podía, pues estaba expulsada y luego boca abajo. El proceso no ha terminado. Sin embargo, Verónica confía que la falta de pruebas para vincularla al secuestro la absuelva de antecedentes penales. Señala que hasta el momento la supuesta madre del joven desaparecido no se ha puesto en contacto con ella. Soy muy querida, soy muy agradecida y pues que voy a seguir haciendo lo que es correcto y decirles a los chicos que se encuentran teléfonos por ahí que mejor los dejen tirados porque no sabemos de qué procedencia venga.